Gracias. Gracias. Gracias, Josefina, por esta presentación tan amable. Es un honor para mí escuchar que se aprecia el trabajo por los socios y por el público en general. Gracias, Josefina. Gracias por poder hablar en esta conferencia y gracias por la invitación, por la organización. Seguimos colaborando todos en el futuro más cercano. Gracias, señoras y señores. Gracias. 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 El 2014 se va a firmar en Tokio este año y se centra en cuestiones de agua y energía. lo que he presentado hasta el momento son los descubrimientos o los resultados y las recomendaciones de este informe de modo que podamos abordar los desafíos. Entonces, los enfoques innovadores implicarían una cooperación transsectorial para poder aprovechar las sinergias posibles, a la vez una planificación integrada del agua y la energía para disminuir los costes y garantizar la sostenibilidad. También hay que valorar las compensaciones a nivel nacional, las intervenciones por el lado de la demanda y los servicios descentralizados. La estructura de las diferencias de finanzas y las lagunas que existen en las finanzas también las abordan este informe y a la vez hay que crear un entorno favorecedor para todas estas políticas. Hay que crear soluciones sostenibles y un desarrollo que beneficia a todos y se puede lograr. Algunas de las acciones que hay que garantizar y que tienen que garantizar la respuesta por parte del público es desarrollar políticas nacionales coherentes y marcos institucionales y legales para informar el proceso de toma de decisiones, para crear una conciencia a la hora de formación en cuestiones medioambientales y hay que garantizar a la vez que haya unos datos que sean fiables y las estadísticas también tienen que ser fiables. Y hablando de tecnologías, bueno, tienen que haber unas tecnologías disponibles. Entonces, si hablamos de las oportunidades y las soluciones y de unos estudios de caso, hay oportunidad de abordar los problemas relacionados con el agua y la energía. Tanto el informe mundial del agua y los estudios dedicados traen ejemplos o aportan ejemplos de todo el mundo. De hecho, en nuestro siguiente informe vemos ejemplos de plantas desalinizadoras de agua de mar que funcionan con energía solar en Arabia Saudí. Tenemos estaciones de plantas centrales hidroeléctricas, perdón, de agua potable en Viena. También encontraremos empresas de servicios públicos de agua y electricidad que colaboran con la producción y el suministro y mejorando la eficiencia de ambos en Austin, en Texas. También veremos ejemplos de plantas de biogás y de carbón que generan carbón y generan biogás a partir de aguas residuales en Japón. Y también veremos plantas de depuración de aguas residuales que sean autosuficientes en Viena. Lo que he mencionado hasta ahora en mi presentación es solamente la punta del iceberg. Hay que proporcionar una perspectiva más grande. Tenemos expertos con nosotros que enriquecerán el debate al compartir sus conocimientos. Tenemos al señor Mark Smith de la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación del Medio Ambiente. Tenemos también a Enrique Playán de la JPI, que es la iniciativa conjunta de la Unión Europea. Tenemos también a Paul de Gilea, que estaba sentado aquí. Él es del IASA, el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados. Y finalmente también tenemos al profesor Paolo Fulignati, de la Universidad de Pisa de Italia. Ahora les voy a hablar de las instituciones, las agencias a las que pertenecen los panelistas. Y les voy a mostrar muchos ejemplos cuyo objetivo es crear soluciones para un futuro sostenible. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la red medioambiental más antigua y más grande a nivel mundial dedicada a encontrar soluciones pragmáticas para la mayor parte de los desafíos a los que se enfrenta el medioambiente y el desarrollo. Si esto se une a miles, decenas de miles de científicos en todo el mundo, vemos una organización que promueve la investigación científica y la creación de alianzas. La experiencia y el conocimiento sobre la gestión de los recursos naturales, la producción de energía, la ingeniería, la agricultura. Todas estas experiencias y conocimientos abundan, pero realmente nos enfrentamos a un problema que es conseguir que esa información y ese conocimiento se reúnan, constituyan una especie de enciclopedia del conocimiento. Así podríamos crear soluciones prácticas que puedan informar a nivel o sobre el terreno para tomar decisiones más informadas. La Agencia Internacional del Agua, la Asociación Internacional del Agua, la Asociación Internacional del Agua, la Asociación Internacional del Agua, en el diálogo sobre el nexus, las soluciones en el diálogo sobre el nexus Agua a Energía. Hay que formar una plataforma en la que se puedan crear alianzas. Gracias a esas plataformas se tienen que poder sentar a la misma mesa distintas partes interesadas para colaborar, para crear esas alianzas, esas asociaciones y encontrar soluciones para poner en marcha soluciones de infraestructura hídrica que acelerarán la acción en la optimización del nexo. Lo que se ha hecho hasta el momento han sido la organización de dos talleres regionales en África, en Latinoamérica y un tercero en Asia que está programado para marzo de 2014 y que identificarán las barreras, cuáles son las barreras técnicas, políticas y de financiación a la vez que institucionales sobre el terreno y también el objetivo es identificar soluciones prácticas y desarrollar esas soluciones. Mark va a hablar de este proyecto innovador durante la sesión de preguntas y respuestas. Los programas nacionales de investigación en Europa, sin ninguna duda, están entre los mejores del mundo, pero el desafío es que los países europeos individualmente trabajando de una manera aislada no pueden conseguir enfrentarse a los problemas actuales, no pueden encontrar soluciones por sí mismos para los problemas que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, encontrar un suministro suficiente de agua y de energía para una población global que encima es creciente. En 2008, si no me equivoco, lanzó el programa conjunto de iniciativas europeas y el propósito de esta programación conjunta o este programa conjunto es aumentar el valor de la investigación europea y de la investigación nacional de los Estados miembros más importante y financiar el desarrollo gracias a una planificación concertada y conjunta poniendo en marcha y evaluando los programas de investigación nacional. Hay que ver cuáles son los mejores cerebros, los mejores investigadores puedan trabajar, de manera que puedan trabajar conjuntamente en Europa para poder crear tecnología, para fomentar y potenciar esa tecnología para que se pueda fomentar la innovación. Se pueden encontrar desafíos en el futuro más inmediato, antes de que sea demasiado tarde. Como parte de JPI, hay diez iniciativas en marcha. La iniciativa que es más importante o pertinente para nuestra discusión hoy es el JPI del agua, que es la alianza más reciente. Se lanzó en 2010, hace solo, bueno, ya casi cuatro años. Y se ha logrado un gran progreso en este sentido. Hay ya 19 países socios y la Unión Europea está siguiendo esta iniciativa del programa europeo conjunto muy de cerca. El objetivo de JPI, de este programa, de esta iniciativa, mejor dicho, es armonizar las distintas iniciativas nacionales que incluyan ER y más D, más I, es decir, investigación, desarrollo e innovación, de modo que cada vez más Estados miembros puedan participar en esta iniciativa. La iniciativa del programa europeo conjunto sobre el agua tiene un gran desafío, que es conseguir sistemas hídricos sostenibles para una economía sostenible en Europa y fuera de ella. Se puede resumir en cinco temas principales, que son los ecosistemas, el mantenimiento de la sostenibilidad de los ecosistemas, desarrollar sistemas hídricos que sean seguros para los ciudadanos, promover la competencia en la industria hídrica, implementar o poner en marcha una economía basada en la biología y que sea inteligente con el agua y cerrar o salvar las diferencias del ciclo del agua. Nuestros panelistas. El tercer panelista procede de IASA, que es el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados. Es una organización de investigación y tratan cuestiones y problemas que son sencillamente tan demasiado grandes o demasiado complicados para que los pueda resolver una sola institución o una sola disciplina. IASA es un centro de investigación que reúne un gran espectro de científicos, cientos y cientos de científicos, que trabajan en una red de investigación que abarca 65 países. La base es que IASA pone análisis de sistema al servicio de la humanidad, de la sociedad, de modo que para que se pueda mejorar el bienestar social y humano y proteger los ecosistemas. IASA junto con UAP, es decir, somos IASA y somos WAP. Estamos trabajando conjuntamente en un proyecto cuyo objetivo son proyectos en el futuro, el WWAP es el World Water Assessment Program, el programa de evaluación del agua mundial. Y estamos realizando una asociación de investigación continua con la UNESCO para desarrollar un proyecto de escenarios para encontrar soluciones futuras para el agua. Realizamos un examen en profundidad de un conjunto de fuerzas motrices, de motivaciones, de fuerzas que impulsan, que tienen un impacto en el uso de los recursos hídricos. Es un proyecto conjunto, como he dicho, para encontrar soluciones futuras a los problemas del agua. Nuestro último panelista, Paolo, italiano, es profesor distinguido que trabaja en la Universidad de Pisa, Italia. Realizará una presentación muy breve sobre la integración de los recursos geotérmicos en la planificación energética regional en Umbria, la región de Umbria, en Italia. Así que voy a empezar dando la... Bueno, voy a dar la palabra a Paolo para que nos hable brevemente. Gracias por presentarme. Buenas tardes a todos. Soy Paolo Fulinatti, head professor de Volcanology, en el Departamento de Ciencia de la Tierra de la Universidad de Pisa, Italia. Esto es un trabajo debido a la colaboración a la alianza entre la región de Umbria, en el centro de Italia, y los departamentos científicos de Perugia, de la Universidad de Perugia. Los objetivos de este trabajo se destinan a la evaluación de la sostenibilidad de la explotación y producción que tienen que ver con el agua, con los usos directos de agua. Así que hay... ¿Por qué esto? Porque en los últimos 20 o 25 años nueva tecnología se ha desarrollado en base a esta preocupación de la utilización de la tecnología térmica. y esta tecnología solía proporcionar soluciones disponibles, pero que eran muy débiles en todo el mundo. Esta nueva tecnología era el competidor de la utilización segura de manera medioambiental, que se vinculaba con las fuentes geotermales o con anomalías termales, más bien, en la región de Umbria. Y esto debía de actualizarse en nuestra región y ver la potencialidad o las posibles soluciones que la energía térmica podía aportarnos en la región de Umbria. Hemos prestado atención en particular a muchas empresas privadas, ya que nos hemos destinado bastantes recursos a la energía geotermal en Italia, geotérmica, perdón, en Italia, y que a veces estaba no muy bien considerada, seguro. Nos gustaría destacar que esta conversión de energías tecnológicas, tecnologías modernas, ciclos binarios, plantas de energía, ciclos binarios, pueden producir electricidad, comenzando con fluidos a una temperatura tan baja como 100 grados centígrados y continuar utilizando fluidos. Y esta producción tiene lugar con cero emisión de gas y se utilizan fluidos que ya han sido utilizados. Y esto evita cualquier otra producción, cualquier, esto produce energía con agua que no necesita volver. Entonces, realmente hay que pensar que es un ejemplo muy bueno, pequeño, porque podemos emplear el agua a 110 grados centígrados. Así podemos mostrar el bajo impacto del paisaje en el sentido de las centrales de generación eléctrica. Esta colaboración entre universidades, centros de investigación y administraciones públicas es un ejemplo muy bueno y particularmente para las administraciones que quieren integrar la energía geotérmica dentro de su presupuesto de energía. Así pueden dar respuestas muy positivas con respecto a las cuestiones medioambientales y las nuevas recursos energéticos. Es un objetivo especialmente bueno en los países en desarrollo y ofrece mucha potencial de cara a la energía geotérmica. El enfoque que hemos utilizado en esta investigación, teniendo en cuenta el estado del arte y la situación de las tecnologías disponibles ahora mismo, en particular el uso de las simulaciones de modelización numérica, nos permite una reproducción muy interesante de la circulación de líquidos en los reservorios. en los reservorios. Así podemos hacer una previsión del mix energético, teniendo en cuenta la cantidad de líquidos, la temperatura del suelo, etcétera. Nos basamos nuestra elaboración o nuestra investigación y nuestra simulación en todos los datos disponibles que afectan a la geotermia de la región de Umbria. Por ejemplo, la geología, los datos de los pozos profundos que han sido perforados en el pasado en la región de Umbria para la investigación hidrotérmica y geotérmica en la parte oeste de la región. También tenemos datos procedentes de la geofísica y de la geoquímica. La elaboración de estos datos en el aislamiento de un modelo numérico se ha utilizado para resumir mapas sintéticos que informan particularmente los resultados de aspectos particulares que son interesantes para los fines geotérmicos. Esta fotografía, por ejemplo, informa de los isobanios del máximo de carbonatos que puede representar el potencial principal de estos reservorios y las isotermas, hablamos de isobaras isotermas, las isotermas pueden representar los máximos y mínimos de carbonatos de los resultados experimentales de la modelización numérica. Los resultados se deberían considerar para una investigación más en profundidad por parte de otras agencias y aquí necesitamos realmente la presencia de empresas privadas que puedan tener interés en entrar en investigar las mezclas, los mix energéticos para este tipo de investigación. al final hemos ido realizando en la zona de Umbria, hemos hecho una cartografía de la zona de Umbria, hemos categorizado en cuatro clases la zonificación geotérmica y hemos y teniendo en cuenta las temperaturas esperadas en los reservorios geotérmicos de carbonatos en una profundidad más superficial o menor de 3.000 metros de profundidad. Finalmente hemos intentado hacer el cálculo geotérmico en las cinco zonas más prometedoras que hemos podido deducir de nuestra investigación. Así hemos podido deducir el potencial de los megavatios eléctricos y térmicos para distintos usos y vemos que hemos conseguido encontrar datos muy interesantes en la cantidad calculada o el potencial calculado de las emisiones de CO2 en toneladas por año llegan a valores realmente altos y creo que esto es un buen resultado de esta investigación. Como consecuencia y como conclusión esta primera colaboración entre nuestro departamento y el gobierno de la región de Umbría está representado por la obtención de algunas herramientas científicas para ayudar a quienes tienen que tomar decisiones y para responder a unas necesidades cada vez más crecientes luego para desarrollar una planificación del recurso hídrico teniendo en cuenta también el agua teniendo en cuenta las anomalías térmicas y teniendo en cuenta también el potencial desde un punto de vista geotérmico es decir el establecimiento o la utilización de bombas para calentar enfriar las casas o los hogares etcétera también otra conclusión sería que hemos mejorado el desarrollo económico sostenible a través de la utilización de este recurso energético limpio y renovable de hecho hemos aumentado también la implicación del sector privado al desarrollar enfoques de economía verde así como tecnologías de economía verde tanto para la producción eléctrica como para usos directos del calor natural hemos tenido que obtener permisos para hacer estas investigaciones térmicas sobre todo en distintas fases de nuestra investigación algunas empresas están interesadas en la utilización de energías renovables es nuestro departamento en nuestro departamento colaboramos con un par de estas empresas y se subgenias el nombre de una de ellas de la más importante a nivel privado en Italia que tiene permisos y licencias en la zona de Toscana y el Lazo del Norte muchas gracias Gracias por esta presentación ahora para empezar la discusión voy a presentar unas preguntas a los ponentes para que nos podamos calentar un poco y espero que con la participación de los presentes en el público surjan más preguntas para los ponentes también para nosotros mismos así que de manera que podamos hablar un poquito más sobre el asunto de la sesión la alianza para la innovación en agua y energía la primera pregunta que me gustaría formular a todos los ponentes es cuáles son las alianzas existentes en su ámbito que pueden ser posibles o relacionarse con el nexus me me gustaría que tú contestas es el último si no te importa Paul porque creo que vas a ser la persona que más nos puede aportar alguna explicación en un mayor detalle y no quiero tener las presentaciones que se repitan así que con esta pregunta Enrique a lo mejor puedes empezar tú yo siempre empiezo antes no hay problema gracias por la pregunta es un placer estar aquí y tener la oportunidad de discutir con ustedes estas pesadillas de la coordinación europea que a veces tenemos que abordar y esto es como una especie de terapia para mí también así que eso parecen buenas noticias hoy las oportunidades que existen dentro de mi ámbito dentro de mi campo relacionadas con el nexus la verdad es que encaja bastante en el problema que tratamos de solventar la comisión europea decidió que había que promover la coordinación de los países europeos para determinados asuntos que eran unos desafíos sociales primordiales el gobierno de españa en aquel tiempo el ministerio estaba al cargo decidió con resultado de la expo del 2008 en zaragoza decidió que habían identificado el agua como un tema de estos así que esto sustitó más interés y suscitó más problemas y se había identificado con un problema que había que abordar la situación en europa es la siguiente las reservas de agua se gestionan por los países europeos y por la comisión europea hoy hay una comisión que se llama horizonte 2020 que dedica unos 20 millones al año para investigar sobre el tema y no obstante necesitamos 74 millones aproximadamente para investigar sobre esto además de los que se dan no es demasiado dinero pero para infraestructuras o el sector público pero para investigaciones muchísimo dinero así que esto la situación en europa es la fragmentación en la mayoría de los casos y a través del esfuerzo de la comisión y de la agenda que se ha establecido y que vamos a discutir creemos que hay una gran oportunidad para obtener un alto índice de beneficio en la investigación del nexo de energía y agua con la coordinación de la agenda europea y el grupo conjunto europeo como el que tenemos relacionado con la contaminación y también otros que se dedican a tecnología y agua en concreto específicos del nexo energía y agua en eso es lo que hacemos desde mi punto de vista como una gran tarea desde la parte del ministerio que a mí me atañe bueno marx si no te importa podrías por favor hablarnos un poquito sobre el proyecto que vas a mencionar en tu presentación y a lo mejor hablarnos un poco sobre lo que se está haciendo y otros con en tu empresa y con otros socios perdón con tu universidad y otros socios para tener en cuenta los ecosistemas naturales la dimensión de los ecosistemas solamente es un pequeño problema el proyecto que tratamos que se llama diálogo de nexus agua y energía soluciones para el agua y energía se centra en algunos aspectos en algo más que en algunos puntos que vemos ahora estamos que abordan el uso del agua en las infraestructuras y la energía así que vamos a hacer una serie de talleres o hemos hecho una serie de talleres y hemos terminado dos hasta el día de hoy así que esto refleja lo que se vio que se reflejaba en parte de los diálogos de los asociados como ya hemos visto por parte de lo que se mostraba en las diapositivas de la semana de estocolmo uno de nuestros intereses en la universidad de california es cómo abordamos o cómo traducimos la necesidad o el deseo de unos objetivos para que sean más sostenibles para que sean más óptimos para una gestión del recurso del agua más sostenible más equilibrado como se traduce en una acción pragmática cuáles son las estrategias con las que podemos trabajar para que nos conduzcan a una aplicación real nacional comenzamos unas discusiones sobre el nexus y después de la forma en que trabajamos en estos talleres es como los trabajamos por cuencas digamos y unimos o hacemos talleres de cinco cuencas por ejemplo hidrológicas y de diferentes tenemos participantes de diferentes sectores para ver cómo gestionan todos estos recursos y hay muchos indicadores útiles de lo que los participantes necesitan en el terreno nos muestran cuáles son los problemas que hay que solucionar por ejemplo en Perú quién necesita estar allí haciéndolo y cuáles son las cuestiones que van a impulsar a hacer esto ese es un buen ejemplo por ejemplo en Río Senta en Perú es muy simple hay una cuenca alta y una cuenca baja y una de ellas se encuentra alrededor de glaciares y utilizan el agua para generar electricidad y además tienen que regar es uno de los cuenca inferior la utilizan para regar para regadío así que necesitan tomar una serie de decisiones como abordar las infraestructuras hídricas así que por ejemplo hemos visto esta gestión en Perú y como por ejemplo aborda esta situación también desde el punto de vista de la planta de energía eléctrica allí hay un conflicto así que estos participantes tienen algo que resolver allí así que la idea es optimizar el uso del recurso y de la infraestructura así que nos da ventaja nos da una ventaja sobre la cual podemos empezar a ayudar a la gente a buscar una solución y tenerles sentados a la mesa la verdad es que nos ayuda a utilizar a encontrar cuestiones prácticas de las que podemos hablar para resolver este conflicto en términos de implementación así que tomar el nexus no quiero utilizar esta palabra pero tomar la retórica del nexus la verdad es que está resolviendo algunos problemas sobre el terreno que son los que la verdad en los que la gente tiene que trabajar y estos talleros hay muchas variedades de oportunidades y de discusiones que se pueden identificar y otro de los puntos claves simplemente para terminar sobre en términos más genéricos cómo se puede uno permitir esto es la idea de innovación es la idea de innovación en torno a las instituciones y en nuestros talleres aparece como de forma muy rápida cómo se relacionan las políticas y los gobiernos y las administraciones es muy complicado y ahí entonces te das cuenta de que es una es una tentación que tratamos de resistirnos cuando en realidad necesitamos unas plataformas colaborativas más flexibles que faciliten o que tengan más incentivos para que podamos trabajar juntos y cuando ellos vuelven de nuevo a sus instituciones a sus sectores donde están donde son realmente buenos en el trabajo entonces se convierten en un informador sobre estas prácticas Paolo te gustaría añadir algo esta cuestión sobre las oportunidades prácticas de tu presentación dices que existen alianzas entre las comunidades de investigación su universidad por ejemplo los gobiernos locales como ve usted la posibilidad de incluir al sector privado en esto si puedes simplemente hablar un poquito más sobre esto en unas cuantas palabras como ya he dicho anteriormente esta investigación es la colaboración en una alianza entre las universidades y con el gobierno local y la administración es fundamental pero esto creo creo que debería ser visto como un primer paso para acercar o incluir al sector privado en este tipo de trabajos porque yo estoy hablando sobre la energía geotérmica porque en este departamento necesitamos la inversión necesitamos mucho dinero de inversión y como consecuencia el sector privado es primordial pero si hubiese condiciones por ejemplo desde el punto de vista de los recursos o la intención la voluntad del público pública digamos del gobierno entonces el sector privado sí que llega he hablado sobre el caso de Italia antes pero en este caso hay varias compañías o empresas privadas que participan pero también hay compañías privadas tanto italianas como extranjeras y tienen una que ven la potencialidad o de la energía geotérmica en Italia como ya he dicho tenemos más de 50 concesiones para la investigación es una concesión histórica en Latarela Latarelo perdón y 50 más 50 investigaciones que están comenzando ahora y esperamos que ahora mismo están trabajando están llevando a cabo geotérmica física nuclear y esperamos que en el año que viene probablemente a lo mejor en 2015 podamos ser capaces de llevar a cabo la primera excavación para experimentar al menos uno a lo mejor dos pero creo que esto es primordial para nosotros para desarrollar este tipo de investigación pero el sector privado creo que debe favorecer las inversiones creo que fundamentalmente reduciendo estoy hablando de Italia tenganlo en cuenta a lo mejor es común en otros países también no sé pero tienen que reducir la burocracia y en muchos casos que la burocracia es muy fatigosa y muchas veces constituye un obstáculo a la inversión y esto puede alargar los periodos de tiempo para obtener los permisos las licencias y por supuesto para el sector de inversión privada esto es un problema por supuesto en la burocracia el sector privado el compromiso del sector privado a veces es un problema también en Oriente limita al sector privado en muchas ocasiones quiero destacar algunas de las fortalezas de IASA y simplemente para resumir si ustedes tienen que hablar sobre dos cuestiones más sólidas de IASA la primera sería que la organización es una de su organización es una investigación y la segunda es que crea asociaciones crea alianzas creo que IASA lo está haciendo desde el comienzo desde la guerra fría creando asociaciones alrededor de todo el mundo podría por favor ampliar un poco esto y creo que además quiere utilizar algunas diapositivas así que entonces Paolo puede cambiar el sitio puede cambiar el sitio muchas gracias creo que mi participación es en sí misma una ventaja de ser una alianza porque IASA el programa de evaluación del agua mundial son socios en una iniciativa innovadora para los escenarios futuros relacionados con el agua ya somos socios durante un tiempo ahora mismo lo podemos hablar también más tarde es un placer hablar sobre mi organización de investigación tiene una historia desde que nace en la guerra fría y que trabaja también durante la guerra fría y el calentamiento global así que tenemos múltiples oportunidades para hablar sobre esto tenemos un punto de vista una visión y sería ser los líderes mundiales en asistencia en lo tocante al agua y estas soluciones es decir queremos buscar soluciones que resuelvan problemas globales porque la mayoría de los problemas de los que hablamos como mundiales a veces son regionales y a veces solamente van dirigidos para resolver unas emisiones de gas o alguna otra cuestión pero que son regionales no hay un solo país o una institución de investigación no hay un grupo pequeño que pueda abordar estos problemas mundiales así que tenemos que hablar sobre eso en ese aspecto tenemos programas de investigación sobre el agua programas de investigación sobre energía cambio climático pobreza y equidad así que estos son todos problemas muy desafiantes en nuestra sociedad así que ninguno de estos problemas se han abordado hemos estado hablando no son nuevos hemos estado hablando de ellos y podemos ver que entre estos problemas se puede enfocar se puede abordar para buscar soluciones en los problemas globales nos centramos en que muchas veces la importancia política utiliza también utilizamos análisis de sistemas y tratamos de crear capacidades para las instituciones que puedan para que puedan solventar estos problemas así que también tenemos cuestiones innovadoras para nuestra investigación por ejemplo tratamos de entender los impulsores de estos problemas por ejemplo el cambio demográfico que ha cambiado el mapa digamos y también podemos observar la difusión de las nuevas tecnologías así que hablamos de transiciones en las nuevas tecnologías en las tecnologías hídricas para abordar algunos de los problemas que hemos visto ya relacionados con agua y la energía y el grupo de población tenemos que educar la importancia que tiene educar a todos a todos los niños para abordar la pobreza y la equidad también hablamos de urbanización tenemos una investigación sobre la capacidad de urbanización especialmente en los países en vía de desarrollo o especialmente en Sudáfrica porque así podríamos de alguna manera resolver el problema de la emigración de áreas rurales a áreas urbanas y abordar ese problema en unidades pequeñas digamos de alguna manera todo esto elementos que investiga IASA son investigación integrada constituye una investigación interdisciplinar internacional es independiente también aunque tenemos nuestra base en Austria digamos nuestras oficinas principales en Austria nuestra sede tenemos muy poca influencia estamos muy poco influenciados por ellos por el gobierno de ese país nuestros miembros son países actores internacionales también así que lo vemos todos desde un punto de vista del sistema en general los éxitos que hemos tenido y que hemos logrado han sido reducir la contaminación de la arena en Europa por ejemplo evaluaciones de la energía global hemos podido ser asesores o consejeros de la Secretaría General de la ONU de la Secretaría General de la ONU perdón y tenemos también nuevas cuestiones en las que nos queremos centrar las políticas para establecer relaciones y diálogos a través de UNESCO y otros otros actores otros socios queremos ampliar la investigación global y unirla a las agendas políticas nacionales y establecer una relación a más largo plazo les voy a dar varios ejemplos y hay también asuntos interdisciplinares a veces conocidos como por los matemáticos algunos no son enteramente matemáticos pero otros sí para darles un resumen de esto tenemos científicos naturalistas e ingenieros científicos que se dedican al ámbito social y matemáticos aunque también hay otros estos son algunas de las academias nacionales miembros de IASA que podemos ver están desparcidas por todo el mundo estos son los países en los que se ubican nuestros colaboradores tenemos una financiación normalmente procede de los miembros socios de unos 50 millones perdón 16 millones de euros en el 2011 y las organizaciones también y otros miembros nacionales contribuyen con más de un 50 y también hay un programa de verano de jóvenes científicos que vienen a estudiar el entorno de IASA y ver cómo se pueden desarrollar sus capacidades en todo el mundo pueden verlo en la página web que consta ahí escrita para que ustedes observen las iniciativas que tenemos y puedan leer más sobre ellas está claro que para un futuro sostenible la creación de alianzas es muy importante es importante así que Mark usted ha hablado sobre el proyecto el proyecto que era se había visto incentivado por muchos socios otra forma es la forma en la que lo está haciendo IASA Paolo habla de la alianza que está en vigor ahora mismo entre universidades y gobiernos locales y privadas y el sector privado Enrique Enrique ha liberado algo de su presión digamos en versos tres de los por los desafíos a los que se ha enfrentado con esta alianza europea y otros socios así que prácticamente esa pregunta ha sido contestada por Paolo y por Enrique pero mi pregunta a los otros dos panelistas es que cuáles son los problemas y los desafíos para informar a nuestros socios así que si pueden compartir sus visiones con nosotros uno de los problemas o de las carencias que tenemos que es clara para nosotros es la complejidad la complejidad estamos tratando con cuestiones complejas que surgen muy rápidamente cuando hablamos del nexus ya lo hemos visto en la pantalla las cosas se complican muy rápidamente y tenemos que tener en cuenta las tecnologías y demás cuestiones así que como he explicado anteriormente teníamos discusiones o formamos discusiones en base a las cuencas así que si usted lo lleva a cabo digamos en cuencas pequeñas van a encontrar problemas de todas maneras que tendrán que trabajar con ellos y cuando empiezan a hablar con cuencas más grandes como uno de los ríos en Colombia una cuenca muy grande entonces vemos que en la segunda vuelta en nuestra discusión había cada vez que pasábamos la ronda de preguntas había otro problema así que esto se podría hacer de alguna manera gestionable digamos si aunábamos a todos los socios así que si se trata con una gran cuenca hay que abordarlo de una manera que se pueda gestionar a pequeña escala digamos y quién debería de estar trabajando qué socios deberían estar trabajando juntos más a menudo como he dicho en mi presentación IASA ha sido capaz de crear alianzas con éxito incluso en los peores momentos de la guerra fría cuál es el secreto de la creación de alianzas que tienen éxito cuál es el ingrediente mágico cómo lo hace IASA hay un secreto de modo que qué es lo que hace cada organización de negocios o empresarial examinar tus puntos débiles tus puntos fuertes buscar tendencias buscar oportunidades creo que el éxito de IASA en investigación aplicada siempre ha tenido muy en cuenta que en lo posible no debe competir con sus socios es a veces muy difícil porque tú creas una organización y hay veces que haces cosas muy parecidas casi lo mismo que otro de sus socios y esto se tiene que evitar en nuestro caso sabemos que tenemos una reputación internacional de modo que otras organizaciones de investigación lo saben saben lo que hacemos también tenemos un enorme banco de datos esto es un otro punto fuerte que tenemos y lo vendemos lo publicitamos también otra cosa que hacemos es y otra cosa que hay que hacer es valorar lo que tienen los demás tenemos que pensar en una evaluación multimodelo así que notemos todas las herramientas en IASA sobre todo a la hora de evaluar cuánta agua hay ahí disponible o cuánta agua demanda cada sector para la agricultura el sector de fabricación etcétera tenemos personas en varias áreas desde hace tiempo como en agricultura y aunque tengamos algunas de las herramientas una evaluación multimodelo tiene que arrojar beneficios mutuos no sólo para nosotros mismos sino para nuestros socios y esto intentamos tenerlo muy en cuenta al crear alianzas o asociaciones gracias tal vez aquí deberíamos parar un poco y preguntar al público si hay alguna pregunta si el público tiene alguna pregunta preguntas o comentarios que quieran compartir con nosotros algunas de sus experiencias hola tengo una pregunta sobre la geotermia si usas la geotermia directamente para calentar las casas entiendo que no usas agua pero sí que usas el ciclo de vapor y necesitas agua para enfriar ¿es correcto? entonces quiero saber cuáles son las necesidades de agua de la energía geotérmica para la producción eléctrica por supuesto en algunos casos necesitas agua para las torres de refrigeración pero con la nueva tecnología con la la planta de reciclaje la tecnología de reciclaje el agua no entra en contacto con mejor dicho no entra en contacto los productos con el entorno externo y los líquidos orgánicos a menudo se refrigeran simplemente por torres de refrigeración sin ningún consumo de agua en algunos casos en los que tenemos líquidos geotérmicos a temperaturas muy altas como por ejemplo a 340 grados celsius sí que tenemos que utilizar las torres de refrigeración con agua pero en muchos casos las tecnologías actuales nos permiten no utilizar agua para refrigerar los líquidos geotérmicos por ejemplo hace un par de años en Nueva Zelanda una nueva planta de unos 100 megavatios con líquidos de más de 200 grados centígrados se creó y esta nueva central se construyó con un ciclo binario y con otras tecnologías sin inyección en la atmósfera de ningún tipo de líquidos o de fluidos con vapor o sea ni vapor ni especialmente gases como CO2 o sulfídrico en muchos casos podemos evitar el uso del agua para enfriar incluso mi pregunta es para el señor Smith nos ha hablado acerca de las experiencias en distintas cuencas en Colombia en Perú pero supongo que también hay cuencas internacionales si en este proceso que estamos llevando a cabo hay un par de cuencas en las que hemos hecho este experimento en el en la del lago Victoria y en el Líger y tenemos ahí hay en el Victoria concretamente hay una agenda muy apretada de construcción de presas entonces tanto aguas arriba como aguas abajo y para la producción de alimentos y una de las conclusiones de estos debates fue que para poder abordar la cuestión de cómo optimizar la infraestructura hídrica tienen que fijarse en las subcuencas en cómo los diferentes sectores colaboran a nivel de subcuenca y a partir de ahí pasar esas mismas cuestiones a una escala mayor es decir a la de cuenca completa así que para hacer que un problema práctico se pueda trabajar en él hay que desglosarlo en subcuencas y después unirlo a un paisaje completo de instituciones y de organizaciones que pueblan el paisaje local de esa zona y de esas cuencas y subcuencas muchas gracias tengo dos preguntas una para paolo y otra para mar para paolo estoy muy interesada en su experiencia en cuanto a el resultado de la zonificación geotérmica esto significa que ustedes encuentran zonas con el mayor potencial y esto está abierto a los promotores de los proyectos se puede utilizar para la producción de energía geotérmica y en cuanto al gobierno estoy pensando en cómo las distintas partes interesadas utilizan el resultado de su proyecto desde el punto de vista del gobierno hablamos de una burocracia transversal que afecta a muchos sectores entonces sabemos por ejemplo que tenemos una zona preferida y queremos que los promotores vayan ahí queremos acelerar el proceso como se puede gestionar todo eso la zonificación que realizamos por supuesto el gobierno quería estar informado del potencial de esos territorios es decir el sector público quería estar informado y del uso también y del objetivo de este proyecto que estábamos llevando a cabo de hecho el objetivo en sí es que las administraciones públicas también estén informadas es uno de los objetivos así que tenían que ser capaces de dirigir al posible o las posibles empresas privadas que quisieran invertir que se acercaran esos territorios y pidieran permisos de investigación y las realizarán ahí in situ entonces los trabajos que hemos realizado han precisado que se hiciera una zonificación previa del territorio realmente no nos gustaba mucho tener que hacer una zonificación muy exhaustiva porque hay muchos puntos que se tienen que tener en cuenta cuando consideras un territorio pero la administración pública solicitó tener una simplificación del problema y para ello solamente quería tener una primera imagen o una primera aproximación de lo que se iba a hacer y de los posibles inversores privados que podían estar interesados de hecho se interesaron uno de los permisos de investigación más nuevos más recientes se consiguió para Umbria y otro para Castel Giorgio que realizaron las primeras investigaciones de hecho y empezaron las perforaciones hace un año más o menos muchas gracias para Mark mi pregunta es que usted trabaja a nivel de cuenca cuáles son los desafíos que encuentran y los impactos es muy difícil de saber la cantidad de agua que se utiliza cómo supera esta barrera en cuanto a obtener a la obtención de datos en cualquiera de estas cuestiones se tiene que acoplar con las evaluaciones de hidrología y hacer evaluaciones de cómo el agua se está asignando a los distintos usuarios en nuestro trabajo lo hacemos con enfoques de flujo o de líquidos se tiene que hacer efectivamente una evaluación previa está claro gracias por las preguntas creo que ya es momento de resumir de hacer una recapitulación de esta sesión algunas de las palabras clave que he escuchado en esta sesión son o frases clave la necesidad de traducir la necesidad de las acciones prácticas sobre el terreno identificando las alianzas las asociaciones posibles pero no crear alianzas por el hecho de simplemente tener que establecer alianzas sino que haya unos objetivos que estén orientadas a unos objetivos y a encontrar unas soluciones todo el mundo sabe que las cuestiones del nexo se complican muy rápidamente así que es importante que las cosas sean realizables sean gestionables es decir que todo sea lo más sencillo posible ese es siempre el mejor enfoque hemos hablado de cómo implicar al sector privado es realmente importante aunque sea simplemente para conseguir más fondos para también que haya que tenga lugar un pensamiento creativo la presentación inicial o general como decía en esa presentación para hacer que crear un entorno favorecedor y desafortunadamente este no es el caso incluso en los países más desarrollados por ejemplo Paolo él ha sido ingenuo porque nos ha dicho en un país desarrollado como Italia la burocracia sigue siendo el agente más importante que bloquea la creación de alianzas entonces quiero preguntar a cada uno de los ponentes pedir a cada uno de los ponentes que me diga una frase que pueda resumir y que pueda compartir un poco que pueda ser compartida por los demás bien voy a repetir algo que he dicho que a medida que vamos viendo un nexo entre agua y energía en términos prácticos para resolver problemas tenemos que crear una plataformas de colaboración que sean flexibles y adaptativas para poder decidir qué hacer en un momento dado si hay cambios por ejemplo con respecto a la geotermia tengo que decir que la energía geotérmica puede representar una solución viable para las necesidades energéticas en muchos países por supuesto esos países pueden contribuir perdón esas energías pueden contribuir mucho a solucionar las necesidades energéticas de muchos países con una gestión adecuada del recurso por supuesto esto puede representar un tipo de energía renovable medioambientalmente sostenible por supuesto que sí yo solo quiero decir que las alianzas tratan de la confianza permitan es algo que no se trata de hacer más sino hacerlo mejor incluso a un nivel muy alto el nivel de generación de confianza es un proceso muy complicado no se puede progresar a distinta velocidad y por eso es necesario tiempo para conseguir la confianza incluso a este alto nivel no se escucha bien si se puede hacer ahí gracias quería clarificar una cuestión en los proyectos comunes la secretaría de estado y y asa están colaborando juntos están colaborando en los proyectos desde hace unos años la secretaría la secretaría y asa están colaborando desde la secretaría de wwap es decir del programa de evaluación mundial del agua y tienen un número de instituciones que participan así como socios participantes que juegan un papel crítico y clave para que este proyecto pase hasta su etapa final de finalización bien yo para concluir quiero reforzar la fortaleza que puede o la fuerza que puede generar la generación de alianzas no solamente entre organizaciones de investigación con la misma identidad sino también la alianza con la industria con los legisladores con quienes toman decisiones y quienes crean las políticas podemos ver aquí varios folletos varios trípticos puede puedo daros información aquí veréis que tenemos dos grupos de partes interesadas por un lado las personas de la industria de los servicios de las empresas de servicios públicos y luego tenemos también personas en distintos escenarios dos tipos de personas hemos creado distintos modelos distintos escenarios pero interactuamos con ellos en una van siguiendo las distintas causas y díganme decir también que hemos pasado un rato muy interesante hablando de cómo abordar algunos de los desafíos que hemos visto entre el agua y la energía si queremos continuar este diálogo y resolver estos problemas creo que lo tenemos que hacer en desarrollo en la discusión de las capacidades esperamos poder alojar o albergar un taller en la semana mundial del agua en Estocolmo sobre el nexo agua y energía os invito a todos si conseguimos si conseguimos si conseguimos organizarlo bien quisiera agradecer a todos los ponentes por sus aportaciones y también al público por su atención y por las preguntas que han formulado ahora gracias ahora toca el resumen el resumen gracias 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 gracias